Una cruz y una media luna. En 1859, la guerra por la unidad italiana dejaba miles de heridos en la aldea de Solferino. Un día, el comerciante suizo Henry Dunant cruzaba los campos de batalla y, al ver las consecuencias de la masacre, se detuvo y aplazó su viaje. ¡Vamos! ¡Busquen agua! ¡Rápido! ¡Traigan alimentos! ¡Vamos a hacer vendajes con las ropas! ¡Vamos! ¡Hagan vendajes con sus ropas! ¡Hay otros heridos por este lado! Durante varios días y noches, Dunant y las mujeres de la aldea atendieron a miles de soldados sin importar a qué bando pertenecían. Tras su regreso a Ginebra, Dunant publicó Recuerdo de Solferino, un libro que resumía en detalle la crueldad de la guerra. Debes estar satisfecho, Dunant. Miles de personas han leído tu libro. No lo sé. Creo que no es suficiente. Tenemos que hacer algo más. Algo más. ¿Por qué no fundar sociedades de socorro, con voluntarios y voluntarias, para asistir a los heridos? ¡Qué bien! Podríamos llegar a un acuerdo para que actúen libremente en todos los países. ¡Excelente! Tal vez los gobiernos de Europa nos ayuden. Las preguntas de Dunant fueron el origen de un importante acuerdo internacional firmado en 1864 y hoy conocido como Convenios de Ginebra. ¡Lo lograste, Dunant! ¡Qué bien! Con estas sociedades de socorro, todos los militares y civiles heridos en las guerras serán atendidos como se merecen. Sí. Ahora solo tenemos que encontrar una marca. ¿Una marca? Sí. Un distintivo que diferencia a los voluntarios en los campos de batalla. No vayan a confundirlos y les disparen mientras van a ayudar. Claro. Dicen que Dunant y su grupo se fijaron en la bandera suiza, que es una cruz blanca sobre fondo rojo. Pues démosle la vuelta. Nuestro símbolo será una cruz roja sobre fondo blanco. Así nació la cruz roja, el emblema que protegería la ayuda humanitaria. Luego se autorizó el empleo de la media luna roja, también sobre fondo blanco, a pedido de los países islámicos. Nadie merece más este honor que usted, Henry Dunant, por haber puesto en marcha la cruz roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX. Con estas palabras, y por primera vez en la historia, se entregó el Premio Nobel de la Paz a Henry Dunant, en el año 1901. Henry Dunant murió en 1910. En su testamento, quiso asegurar que en el hospital de su pueblo, siempre hubiera una cama disponible para un ciudadano pobre, para una mujer necesitada. Hoy, el movimiento de la cruz roja y de la media luna roja, brinda asistencia a más de 200 millones de personas y cuenta con 100 millones de miembros en todo el mundo. En las guerras más sangrientas, en desastres naturales, en campos de refugiados, siempre está presente una cruz o una media luna roja. También en zonas de riesgo o en los lugares más inhóspitos, trabajando con las comunidades en la prevención de desastres y reducción del riesgo. La cruz roja se financia con donaciones de gobiernos y de personas que buscan ayudar al ser humano, sin importar sus creencias, nacionalidades o ideologías. Nuestro compromiso colectivo es proteger la dignidad humana. ¿Nos ayudas? Nuestro compromiso colectivo.